Afectaciones generadas por lluvias torrenciales, crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa han sido el pan de cada día durante las últimas semanas en varias subregiones de Antioquia. Tenemos afectaciones en el municipio de Zaragoza donde se presentan inundaciones y movimientos en masa que dejaron afectación en 221 familias. En el municipio de Itagüí también se presentó un movimiento en masa, el cual deja como saldo pérdida de vida de dos personas. Es un hecho que lamentamos mucho. En el municipio de Sonzón también se presentaron inundaciones en el barrio Fátima, el cual esta inundación afecta cuatro viviendas. Adicional, en la vereda La Renta de México, las autoridades locales atendieron un deslizamiento que afectó la vía principal y una vivienda, pero el agua no es la única fuente de incidentes, pues en otros municipios el fuego también provocó emergencias en los últimos días. En el municipio de Envigado, específicamente en el barrio Mesa y en el barrio San Marcos y en el municipio de Copacabana, en el barrio La Praea. Afortunadamente estos incendios no dejan personas lesionadas ni víctimas fatales. Desde octubre a la fecha, 22 personas han fallecido en Antioquia por eventos asociados a las lluvias.